En esta ocasión vamos a compartir una herramienta digital que se llama el Padlet, que es un tablero para compartir información y poder realizar un trabajo colaborativo. Vamos a ver cómo funciona esta herramienta. Primero debemos buscar en el Google Padlet.com en español. Inmediatamente sale una instrucción que dice registrarse en Padlet. Y al registrarse nos pide, por ejemplo, registrarnos con Google, con Microsoft. Especialmente anotamos el correo electrónico y nuestra contraseña. Luego se abre una ventana y vemos en esta parte que dice hacer un Padlet, o sea, crear un Padlet. Si ya tenemos hecho otros, como en este caso, ya tenemos tres tableros digitales. Hacemos un Padlet. Luego nos presenta diferentes diseños. A mí me ha gustado este, donde se organiza la información en columnas. Entonces luego aplastamos aquí en Seleccionar. Se presenta un fondo y vamos creando secciones y columnas. Añadimos una nueva sección aplastando en el botón Más. Luego, en la parte inferior del tablero, también hay un elemento, un Más, que dice para añadir archivos. En el momento que nosotros hacemos clic en el Más, nos sale un listado de posibilidades para cargar archivos. ¿Qué podemos cargar? Escoger un archivo del ordenador o una página link del Internet. Podemos grabar un video, grabar la voz, grabar la pantalla, etc. Pero lo importante, podemos cargar un archivo de nuestro ordenador. Cuando ya tenemos confeccionado nuestro Padlet, que ya vamos a ver un ejemplo, también se nos puede presentar el caso que queremos eliminar un archivo. En la parte superior hay unos tres puntitos que, haciendo clic aquí, dice eliminar el Padlet, si queremos eliminarlo. Y sale un cuadro de diálogo con un código, en este caso 7742, y aquí dice escribir el código para eliminar. He aquí un ejemplo de un Padlet que he creado para compartir herramientas sobre capacitación. ¿Qué he incluido aquí? Manuales, documentos en PDF, inclusive un radioteatro. Se puede incluir elementos de audio, música, en este caso un radioteatro, documentos para leer. Cuando ya lo tenemos elaborado, nos interesa saber cómo compartir. Hay aquí la disposición de compartir. Hacemos clic allí y nos permite copiar el link. Dice, ¿quiere compartir por correo? Perfecto, automáticamente se escribe el link en el correo de la persona con quienes queremos compartir. Pero si queremos compartir por WhatsApp, copiamos el enlace y lo enviamos a una persona o a un grupo de personas. Lo podemos compartir por WhatsApp. Una cuestión interesante, cuando yo intenté subir un video, me dice, no, no se puede porque hay solamente un cupo de 10 megas en la versión gratuita. Pero sí pude subir un radioteatro. Entonces, en la versión gratuita tenemos hasta 10 megas para utilizar. Con nuestra creatividad podemos usar estas herramientas digitales para impulsar un trabajo colaborativo y también para compartir información, como lo hemos demostrado en esta ocasión. Espero que sea útil.